Te ofrecemos la oportunidad de brillar en batalla, de impresionar a los dioses y de volver con un botín como nunca antes has visto. Creo que hay un modo de ir al oeste. ¿Cómo es que tú encontraste ese lugar de riquezas cuando todos tus predecesores fallaron? Tengo algo que lo cambiará todo. Este es un hombre ambicioso. Quiero saber qué hay al oeste, ¿qué ciudades y dioses hay allá? Este es un hombre que no respeta nuestras tradiciones. Este no es el fin. Es solo el comienzo. ¿Quiénes son? Este no es el que se pienso.